Vamos a conectar con Meibor Petit, que está al otro lado de Sky. Meibor, buenas noches. Muy buenas noches. Un gran saludo desde acá, desde Manhattan. Meibor, quiero que nos comenten la siguiente noticia. Dicen que la Audiencia Nacional envía al banquillo por corrupción a Raúl Morodo, embajador de Zapatero en Venezuela. Explícanos quién es este Raúl Morodo y por qué ha ido al banquillo y qué negocios oscuros tenía en Venezuela. Mira, este embajador de la época de Rodríguez Zapatero hizo, si se quiere, una trama de corrupción acompañado de su hijo con PDVSA. Cobraba favores y se le pagaba por algunas acciones que todavía no se sabe en Venezuela a qué representaba. Y este caso es muy viejo. Fue denunciado hace aproximadamente unos 10 años, más o menos, en la época en que Chávez muere y entra maduro al poder, sale en conocimiento público una serie de documentos que permitieron conocer una trama de corrupción. Aquí está involucrado en esta trama, en el caso venezolano, el hijo de Hugo Chávez, el hijo del embajador Morodo. Y esto, en el caso venezolano, nunca se discutió, nunca se aplicó. Vivo, acércate un poquito al micrófono porque no te estamos escuchando. Lo que pasó en Venezuela con el embajador Morodo no tuvo ninguna suerte para el tema de la aplicación de la justicia, ni para su hijo Alejo, que también participó junto al hijo de Hugo Chávez, según las informaciones que hay evidenciadas en negocios truculentos con PDVSA. Ahora, este caso en España nos llama mucho la atención porque es un caso que plantea que él recibió 4.5 millones de dólares de euros en PDVSA y que ocultó esa información al sistema de Hacienda. Y para ello, el juez ha propuesto un funcionario y se presume que la multa podría ser de unos 378.000 euros, cosa que no se corresponde con el monto lavado, es un sistema de lavado de dinero que ellos construyeron. En paralelo, no se sabe si va a llegar los datos, que sería de aproximadamente unos tres años. Seguimos teniendo problemas de sonido. A ver si podemos acercar lo máximo posible el micrófono. Ahí. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a tratar de que se nos escuche a vos. Ahí se te escucha perfecto. O sea, si lo mantienes ahí, perfecto. Lo cierto es que este caso en particular dejó muy mal sabor en Venezuela porque fue un caso donde reinó la impunidad, tanto por el embajador Morodo como por su hijo Alejo, al igual que por el hijo de Hugo Chávez y, por supuesto, que el chavismo también. PDVSA ha sido objeto de múltiples acciones criminales y, tristemente, el embajador del expresidente Rodríguez Zapatero en Caracas participó en esas acciones. Hay documentos, hay algunos testimonios que se han señalado en los que se vio la actividad criminal de un diplomático con la empresa petrolera venezolana. Y muchos venezolanos no estamos muy satisfechos con lo que ha ocurrido en la justicia española con este caso de corrupción y de lavado de dinero.